¿Sabías que ahora mismo, dentro de tu cuerpo, hay cientos de canales por donde fluye un líquido que no es sangre, que no puedes ver, y que sin él, probablemente no estarías vivo? Pues sí, y lo más loco es que nadie te lo ha contado como es debido. Hoy vamos a descubrir juntos uno de los sistemas más impresionantes del cuerpo humano. Uno que trabaja en silencio, sin hacer ruido, sin salir en los titulares, pero que lo mismo te drena, te alimenta o te salva de una infección. Hoy hablamos del sistema linfático. Así que sujeta esa neurona curiosa y prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy te va a dejar con la linfa revolucionada. ¡Ey! ¿Qué pasa, cuerpazo? Soy Constant, tu infiltrado favorito en los misterios más asombrosos del cuerpo humano. Y sí, puede que venga con más ojeras que un estudiante en época de exámenes, pero traigo en la mochila una dosis brutal de datos, ciencia y alguna que otra sorpresa para que hoy salgas diciendo Yo quiero más de esto. Seguramente hayas oído hablar mil veces del sistema circulatorio, del corazón, de la sangre... Pero, ¿y del sistema linfático? ¿Te suena? ¿Lo recuerdas del colegio? ¿Sabes para qué sirve el vaso? ¿Qué hace la linfa? ¿Dónde está el timo? Tranquilo, si ahora mismo estás pensando... ¿Eh? ¿El qué? No pasa nada. Es normal. El sistema linfático es el gran olvidado. Está ahí. Hace funciones vitales. Es tan importante como el sistema circulatorio. Pero nadie habla de él. Y eso se va a acabar hoy. Vamos por partes. El sistema linfático está compuesto por una red de vasos, ganglios y órganos que recorren todo el cuerpo. Sí. Ahora mismo tienes cientos de kilómetros de vasitos diminutos transportando un líquido muy especial llamado linfa. Es como si dentro de ti hubiese un segundo sistema de tuberías paralelo al de la sangre, pero con otra misión. ¿Y cuál es esa misión? Pues varias. Y todas importantísimas. La linfa no es sangre, pero tampoco es agua. Es un líquido claro, ligeramente amarillento, compuesto principalmente por agua, proteínas, lípidos, glóbulos blancos y muchas sorpresas más. Pero lo primero que hay que saber es cómo se forma. Imagina que tu corazón bombea sangre. Esa sangre llega a los capilares y parte de ese líquido se escapa al espacio entre las células. Ese líquido no es sangre entera, es plasma. Y parte de ese plasma no vuelve directamente a la circulación. ¿Quién lo recoge? El sistema linfático. Este líquido, una vez recogido, se convierte en linfa y empieza su viaje por los vasos linfáticos. Es como un servicio de recogida de residuos, reciclaje, transporte de nutrientes y defensa todo en uno. Multitarea total. El sistema linfático tiene tres funciones esenciales. La primera es el transporte de grasas. Sí, además de drenarte, este sistema se encarga de transportar los lípidos que se absorben en el intestino. Cuando tú te zampas una hamburguesa con sus patatitas, en tu intestino se absorben los nutrientes. Las proteínas y los hidratos de carbono van a la sangre directamente, pero las grasas van a la linfa. De hecho, hay unos vasos linfáticos especiales en las vellosidades intestinales que recogen estas grasas y las llevan al sistema circulatorio para que puedan ser utilizadas por las células como fuente de energía. Es como si fueran los repartidores de lípidos del cuerpo. La segunda gran función es el drenaje de líquidos. Como decíamos antes, del sistema circulatorio se escapa el líquido al espacio intersticial, que es ese espacio entre las células. Una parte se reabsorbe, pero otra no. Y si no existiera el sistema linfático, ese líquido se quedaría ahí, acumulado, generando inflamación, hinchazón y problemas graves. Así que el sistema linfático actúa como una aspiradora que recoge ese exceso de líquido y lo devuelve a la circulación, cerrando el ciclo. Sin este drenaje, en cuestión de un día, estarías como un globo de feria, literalmente. ¿Y cómo logra transportar ese líquido desde las piernas hasta el pecho, venciendo la gravedad? Pues con una serie de válvulas internas en los vasos linfáticos y gracias a las contracciones musculares del cuerpo. Cada vez que te mueves, aunque sea para mirar el móvil, estás ayudando al sistema linfático a funcionar. Otra razón más para levantarte del sofá de vez en cuando, ¿no crees? Pero la joya de la corona, la tercera función, es la defensa inmunitaria. Aquí es donde el sistema linfático se transforma en el superhéroe silencioso del cuerpo humano. ¿Te acuerdas de los ganglios linfáticos? Esas bolitas que tienes por el cuello, las axilas, las ingles, son auténticos centros de control. Ahí se almacenan y activan los linfocitos, unas células inmunitarias que patrullan en busca de virus, bacterias y otras amenazas. Cuando un patógeno entra en el cuerpo, ciertas células lo detectan, lo capturan y lo presentan en los ganglios linfáticos para que los linfocitos digan, a por él, y entonces comienza la batalla. El sistema linfático también incluye órganos como el bazo, el timo, la médula ósea y las amígdalas. El bazo, por ejemplo, además de filtrar la sangre y eliminar células viejas, tiene una función clave en la respuesta inmunitaria. El timo es donde maduran ciertos linfocitos durante la infancia. Y las amígdalas actúan como centinelas en la entrada del sistema respiratorio, listas para detectar cualquier invasor que intente colarse por la boca o la nariz. Vamos, que el sistema linfático no es solo un sistema. Es un ejército completo, con cuarteles, armas, logística y protocolos de actuación. ¿Y qué pasa si este sistema falla? Pues aparecen enfermedades como el linfedema, que es la acumulación anormal de líquido en los tejidos, causando inflamación crónica, o problemas inmunitarios, mayor riesgo de infecciones, e incluso implicación en enfermedades como el cáncer. De hecho, el sistema linfático es una de las rutas preferidas de las células tumorales para hacer metástasis. Por eso, muchos diagnósticos oncológicos incluyen análisis de ganglios linfáticos para saber si el cáncer se ha extendido. Y ahora dime tú si no es una locura que con todo esto, el sistema linfático sea el gran olvidado en los libros de texto. Pero ya no más. Porque tú y yo lo acabamos de redescubrir. Porque ahora sabes que cuando se te inflaman los ganglios, tu cuerpo está en modo alerta. Que cuando haces ejercicio, estás ayudando a que tu linfa fluya. Y que sin ese sistema, no podrías luchar contra infecciones, ni mover grasas, ni mantener el equilibrio de líquidos. Así que la próxima vez que alguien te diga que solo existen el sistema nervioso y el circulatorio, tú te plantas delante y le dices Perdona, pero te falta el linfático. Y es brutal. Porque a veces, los grandes héroes no llevan capa. Llevan linfa. Gracias por acompañarnos en este viaje increíble a través del cuerpo humano. Si este video te ayudó a entender mejor tu salud, imagina todo lo que aún puedes descubrir. La mayoría de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas, y se están perdiendo información que puede cambiarles la vida. Haz clic en suscribirte ahora. Activa la campana y sigue explorando con nosotros los secretos del cuerpo humano. Dale like si aprendiste algo nuevo y comparte este video, porque juntos podemos mejorar la vida de muchas personas. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, tu salud está en tus manos. ¡Gracias!